¿Otra preguntita? Venga. Padre, yo quisiera preguntarle o hacerle referencia a una pregunta que me hizo en diciembre pasado una sobrina y yo pues no pude contestarle de la mejor forma. Ella me preguntaba que por qué los católicos celebraban la Navidad. ¿Por qué la celebrábamos? Porque según ella tenía un video que le había enviado otro protestante donde hacían la Navidad alusiva a un dios egipcio, no sé qué cosa. Entonces, no sé si de repente me permitiera hacerle esa y otra. La siguiente sería nosotros como Padre pecamos, podemos ir al infierno si permitimos vivir en nuestra casa paterna hijos amancebados. que vaya al infierno, eso no me toca a mí, eso le toca a Dios. Que peca, sí. Hay dos maneras de pecar. Una, que usted le meta un tiro a una persona. y otro, que usted le dé el arma a otra persona para que le mate al enemigo. Peca. Usted que le dio el arma para que lo mate y el que le disparó. Usted es cómplice. En ese pecado es pecado su hijo que vive en concubinato y usted es cómplice porque usted le presta la casa para que cometan el pecado ahí. Si ellos quieren pecar que lo hagan en un hotel en otra casa pero no en su casa. En su casa pueden ir a vivir él solo. Y, pero un día va a llegar con ella, perfecto, no la va a sacar corriendo. Arregla un cuarto para ella y otro cuarto para él. Pero no, yo queremos ir juntos, váyanse a un hotel. Aquí mando yo. Pero usted no debe ser cómplice. Es un pecado. Padre, pero ya tenemos ya tenemos el hijo y no sabíamos que era pecado y lo tenemos en la casa. Perfecto. ¿Qué pueden hacer? Decirle, mira hijo, esto es pecado. Mostrarle, por ejemplo, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 4 donde dice que eso es un pecado de los ojos de Dios que todos tengan por gran estima el matrimonio porque a los fornicarios y a los adultos Dios los aborrece. Ustedes le dicen, mire, esto es un pecado, esto no es correcto. Yo quiero que ustedes tomen una decisión. ¿Se casen o se separen? Babá, yo casarme no pienso. Pues entonces sepárese. Pues separarme tampoco pienso. Pues entonces vete a otra casa. Vete a esta casa. Le doy seis meses, un año para que usted arregle, porque buscar una casa de un día para otro es difícil. Le doy un año, si el próximo año no se casa, usted se va de la casa. Y mire que le estoy dando oportunidad. Porque tirarlo a la calle no está bien, pero usted le va a decir tal fecha que usted se va si usted no se casa. No le estoy obligando a que se case. Le estoy diciendo que si no se casó, se va y vive en otra parte. Busque otra casita, arregla su vida. Y este en cuanto a la primera pregunta que hacía. ¿Por qué nosotros celebramos la Navidad? Porque nosotros celebramos un acontecimiento. Nosotros celebramos un acontecimiento. Nació el Redentor, dice la canción. Nació el Redentor, nació, nació. Eso lo celebramos. Que ha nacido el Mesías. Para nosotros una gran alegría, un gran gozo. Nosotros no celebramos un día. No. Una fecha. No. Nosotros celebramos un acontecimiento. ¿Es verdad que Jesús nació? ¿Sí o no? El Emmanuel, Dios con nosotros, ¿es verdad que vino al mundo? Sí. Pues se partió la historia en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, nosotros celebramos ese acontecimiento. ¿Por qué lo celebramos el 25 de diciembre? Porque esa es la fecha en que Él nació como tal. No se sabe la fecha como tal con exactitud. Pero nosotros no celebramos una fecha. Celebramos un acontecimiento. ¿Por qué el 25 y por qué no el 21? ¿Por qué no el 20? ¿Por qué no en enero? Porque el 25 de diciembre, según los que saben de eso, es el día más largo del año. Es el día donde el sol brilla más y según la Biblia, Jesús es el lucero que nos ha nacido de lo alto. El sol que nos ha nacido de lo alto. Lucas 1, 78 o allá en el Apocalipsis capítulo 21, versículo, por ahí como en el versículo 15 en adelante, la Nueva Jerusalén no necesitará de sol porque el cordero será el sol. entonces Jesús es el sol y es como la Biblia dice en Lucas 1, 78 y en Apocalipsis 21 por allá como en el 15 en adelante o del 10 comienza a hablar de la Nueva Jerusalén pero el cordero que es el sol es como en el 15 o 20 por ahí que el cordero que es el sol que nos va a iluminar. entonces nosotros celebramos ese acontecimiento el día del sol y por qué el día del sol porque los paganos celebraban el Dios más grande el primer día de la semana o sea los paganos eran los que gobernaban el mundo y a cada día le tenían un nombre el nombre que nosotros le tenemos solo cambiamos un nombre a ver el primer día lo celebraban al Dios Sol el segundo día a la Luna Dios a Luna el tercer día al Dios Marte el cuarto día Dios Mercurio quinto día Júpiter Venus y Saturno cada día a un Dios pero el Dios más grande de los paganos era el sol por ese primer día de la semana todavía en inglés suena así como Zunday o yo no sé cómo le dicen pero día del sol y para nosotros los cristianos ya no es así es domingo día del Señor que le estamos diciendo a los paganos ustedes adoran el sol como astro y ese no es Dios el sol que nos ha nacido de los altos según San Lucas 1.78 es Jesús ese sí es el verdadero sol esa es la luz del mundo entonces ustedes quieren adorar a Dios ese Dios es Jesús y el 25 de diciembre que ellos adoraban al Dios grande que era el sol astro los cristianos le dicen no ese no es el Dios grande el Dios grande es Jesús ahora ustedes van a adorar a Jesús y por eso se pone el 25 de diciembre para decirle al mundo entero que el Dios más grande es Jesús y celebramos la Navidad porque es un acontecimiento que nos ha llegado entonces los protestantes no lo saben y escuchan cantar el gallo y no saben dónde no saben por qué lo celebramos el 25 de diciembre porque es el día del Dios más grande y el Dios más grande es Jesús es el Dios grande soberano de todos los dioses tienen sus manos en las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar que lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos salmo 94 ¿ajó esta preguntita? allá ¿usted me dice hasta qué hora en Alessandro? mi pregunta es ¿cuál es el basamento de la iglesia para hablar del purgatorio? los protestantes no saben qué significa purgatorio pero en las leyes en las leyes romanas en las leyes en las leyes judiciales cuando una persona es sentenciada por haber cometido cualquier crimen lo sentencian y va a purgar una sentencia va a purgar a pagar y pues de ahí viene la palabra purgatorio por lo que es las leyes este ¿cómo es? de abogados leyes civiles leyes bueno leyes que significa purgar una sentencia usted cometió un error usted va a purgar ahora basamento bíblico Jesucristo dice que si nosotros fallamos vamos a ser como igual a las leyes civiles va a haber un guardia el guardia lo manda al juez el juez dita una sentencia y de ahí va y paga y cuando pague el último centavo sale entonces en las leyes civiles se llama purgar y ahí viene la palabra purgatorio y eso está en Mateo capítulo 5 versículo 25 lo vamos a escuchar ¿cómo sabemos que es purgatorio y no el infierno? porque del infierno nadie sale ¿cómo sabemos que es el purgatorio y no es el cielo? porque en el cielo usted no va a pagar no va a purgar escuche trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio ¿captan? mientras estamos aquí en la tierra vamos de camino al juicio ¿quién es el juez? Dios vamos camino al juicio y tenemos que arreglar con el adversario aquí en la tierra vamos camino al juicio ¿o prefieres que te entregue al juez? aquí está el juez está hablando de las leyes civiles hay un juez y el juez a los guardias está hablando pone el ejemplo de lo civil que la gente capte a los guardias que te encerrarán en la cárcel ahí se llamaba purgar una sentencia entonces usted va a la cárcel ¿a qué? a purgar a pagar nosotros en castellano así que no somos nada no sabemos de leyes decimos va a pagar los de leyes dicen a purgar una sentencia en verdad te digo si es en verdad no hay mentira hay que creerlo no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo si saldrá entonces no es el infierno porque del infierno no sale nadie es eterno pero tampoco es el cielo porque usted en el cielo no va a pagar y que nombre le pondremos le pondremos purgatorio va a purgar va a pagar hasta el último centavo y de ahí va a salir y este la primera de corintios capítulo 3 versículo 13 dice que una persona que haya portado mal que haya hecho las cosas incorrectas puede salvarse pero después que haya pasado por el fuego y a eso llamamos purgatorio un día se verá el trabajo de cada uno será público en el día del juicio cuando todo sea probado por el fuego el fuego pues probará la obra de cada uno si lo que has construido resiste al fuego serás premiado pero si la obra se convierte en cenizas el obrero tendrá que pagar se salvará si se salvará pero como a través del fuego pero primero tiene que pasar por el fuego ese no es el infierno porque el infierno no se salva y que caiga en el infierno no se salva la última la última así padre padre yo tengo una hermana que es protestante y ella en toda la familia somos católicos pero es la única protestante que hay y ella dice que se quiere bautizarse que se va a ir va a venir a bautizarse aquí en Venezuela por lo evangélico ¿qué pasa eso se llama renegar de la fe eso se llama eso es un pecado de apostasía estamos dice la biblia en Efesios capítulo 4 versículo 4 en adelante que Dios ha dejado un solo bautismo escuchemos un solo cuerpo y un mismo espíritu pues pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo bautismo Efesios 4 4 en adelante un solo señor un solo cuerpo un solo espíritu un solo señor una sola esperanza una sola fe un solo bautismo y se va a bautizar a otro lugar entonces se llama apostasía renegar de la fe y eso es un pecado bueno vamos a cortar entonces y la próxima pregunta la hacemos mañana el próximo encuentro y vamos a estar estos días compartiendo así que lo que están a través de las redes sociales también no se lo pierda que vamos a seguir compartiendo este la palabra de Dios y haciendo preguntas de esas que ustedes quieren que se les responda señor Dios le damos gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra también te doy gracias por la salud de mi padre que muchas veces te hemos pedido por él y tú nos has escuchado cada día va mejorando gracias a ti porque grande eres tú y hace maravillas tú eres el único Dios bendito seas alamado sea y glorificado seas por siempre señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor esté con ustedes la bendición del Dios todopoderoso padre hijo y al espíritu saludo